Arrancamos, ¿Fantasme? Buenas, sí, no estoy en mi casa, Fantasme, estoy en otro taller que se está haciendo el taller, mirá, allá ya está el elevador de mi amigo Emma Ferrer, búsquenlo en Instagram, Emma Ferrer, tiene en la foto de perfil ese auto, no tiene ninguna foto, pero ahora como lo vamos a agregar, lo vamos a decir, subí foto, subí foto, ahora después te voy a mostrar eso, mientras él lo está limpiando. ¿Qué estamos haciendo acá? La otra parte, este va a ser el múltiple de admisión para los cuerpos 45 para el Celta, así que nada, lo que descubrimos, bueno, que estaban falseados, estos tornillos le va a pasar el macho, esto me lo va a hacer todo Emma, que tiene paciencia, para hacer los soportecitos nuevos, ¿sí? Y la rampa después la vamos a achicar un poquitito, ¿por qué? Para que tenga, ¿ves? No sé si te das cuenta más o menos, si lo poníamos como estaba, esto más largo, esto iba a quedar una cosa así, ¿ves? No se corre. Y ahora van a quedar así. Esta es la plantilla que va a la tapa de cilindro y esto a los cuerpos. Traje el escape que él me hizo para el Celta, mirá que lindo, lo vamos a reformar, le vamos a poner, agregar un pedazo de caño y el tacho que está por ahí. Vení, pero vamos a ver esto, vení. Corsa, un corsa, corsita, no dice mucho, pero mirá, vamos a arrancar con esta selectora, la fábrica él, mirá lo que es. Todo acero inoxidable, la selectora, mirá lo que es, mirá lo que es fantasma, todo acero inoxidable, todo rotulado, todo chiche bombón, no sabés lo que es. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver qué tenemos acá. Ya sabés que tiene caja Lancia, tiene un chip más de hincha pone, vamos a tener que volverlo a chipear porque acá el muchacho anduvo metiendo más, ¿no? Y cambió el pleno, así que vamos a tener que hacerle, ¿qué es esto, fantasma? Y un 2-4. Lo instaló todo él, un espectáculo, mirá lo que hizo a las patas. Muchas cosas en hacerle inoxidable, mirá lo que es esto. Ahora le pedí que me hagan hacerle inoxidable toda esta pieza para el Celta, para que la haga, mirá el plenum. Plenum, estamos probando, ¿o no, Emma? Ya vamos a sacarle el diseño y ya vamos a empezar, Emma va a empezar a fabricar los plenos y lo vamos a poner en los próximos Corsitas 2-4. Mirá que lindo que está, fantasma. Pintura chiapone porque, bueno, se me había volcado ahí, hubo un accidente, se lo tuve que pintar todo. Así que nada, bueno, caja Lancia, este está armado ya hace un año, más. Ocho meses. Ocho meses, ocho meses. Y bueno, mirá los tensores rotulados. Todo esto lo hace él, eh. Las reformas, toda la selectora, mirá lo que es eso. Toda la selectora. No sabes lo que es. ¿Qué estás haciendo, Emma? No. Le hacemos propaganda. Le hacemos propaganda a tu amigo, hace cerveza. Bueno, que auspicia este momento. Mirá, fantasma, me voy a tomar un trago. Te dejo con esa imagen y anda pensando qué es lo que tiene ese auto. Ahora le pruebo, pruebo la cerveza. Buena. ¿Te gusta la dulce? Dulce caramelada. ¿Cómo sabés, cerveza? ¿Qué es esto? Un Fiat... ¿Qué número es? No sé, Fiat, no entiendo nada. 800. Un Fiat 800 Coupé. 66. 66. ¿Cuántos años tardaste en armar esto? Que ahora está lleno de tierra, porque como está en construcción, obra, cayó tierra. ¿Hace cuántos años que... ¿Cuántos años estuviste armando esto, Emma? ¿Por qué hace tres años y medio? Hace tres años y medio. Algunos parates de ocho meses, tres meses. Tienen que mirar los detalles. Muchos inoxidable. Pedalera hecha a medida, estructura, todo hecho por él. Todo el cableado, todo... Miren lo que es ese cableado. Todo hecho por él. Las bombas de nafta, dobles, mirá. Mirá, mirá lo que es esto. Tanque asinoxidable acá delante. O sea, el motor no está acá delante, fantasma. No está acá delante. Mirá lo que está. Esto solo acá. Vamos adentro. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Mirá, lo que siempre le digo. Mirá lo que es esa pedalera. Tremendo. Mirá el varillaje. Esto, ¿sabes lo que sale, no? Hacer todo esto. Esto no es boludez. Esto lleva tiempo, tiempo y tiempo. Mirá. Este es el sistema del acelerador. Acá está el sistema del embrague. Mirá lo que es. Se van a copiar algunos de esto, pero bueno. No pasa nada. Igual y mal te lo hace. ¿Fabricarías otro? ¿Si te viene alguno? Sin tiempo y sin precio. Sin tiempo y sin precio. Emano se dedica a esto. Tiene su trabajo. Y en los tiempos libres hace esto de hobby. Y le vengo yo a romper las pelotas para que me haga las cosas. Porque no te querés dedicar mucho a esto. No es más. Pero yo ya te dije. Estos autos nadie los construye. Ya se volvió. En el pleno. Levanta si crees. Te hace envolver loco. Exactamente. El intercúler acá. Mirá lo que está. Esto ya está armado hace tiempo. Está terminado. Quedó acá. Bueno. Priorizó la casa. Ema. Para hacer. Así que el auto. Quedó acá parado. Hace eso. Tiene solo. No sabía. Mirá. Tiene la palanjita. Mirá qué lindo. Qué prolijidad. Es lo principal de Ema. Mirá eso. Mirá eso soportecito. La prolijidad. Es todo. Adentro tiene todo un chasis. Todo un chasis laburado. Todo lo hiciste vos. El cual. Las parrillas. Todas rotuladas. Motor UFIA 16. Esta es 1006. 1006. Caja Lancia. Todo está enojado nada más. Y la leva en plena tapa. Suspensión regulable. Computadora que tiene. Una DAC. Una DAC. DAC. Nada selectora. Todo el sistema de varillaje. Hay que rebuscársela para que funcione todo el sistema de varillaje. Funciona todo. Tiene TPS de Corsa. Es lo que va. Bien. ¿Y la rueda fónica? De FIA. De FIA. Mirá qué lindo que está todo. Todo prolijo. Todo inmaculado. Todavía no se fue a correr porque nada. Está a estrenar. Pero esto tiene que andar fuerte. Imaginate. Motor turbo. ¿Cuántos caballos puede tener? ¿300? ¿Tres y pico? Y llegando a los tres y pico. Olvidate. Tiene que ser la rampa. Nada de petanol. Es para usarlo. Toda nada está. Para usarlo. Sí, te vi en la calle usándolo. Esto anda en la calle. Esto anda en la calle. Mirá el volante. Mirá todo. Los corta corriente. Instrumental. Bueno, ahora está sucio así. Pero bueno. Ya va a estarlo. Lo que pasa es que no se puede dedicarle todo el tiempo. ¿No? ¿Ema? Y no. La verdad que no. Me gustaría estar todo el día metido ahí adentro. Pero no. No se puede. Tiene que compartir tiempo con los clientes. Con la casa. Con el trabajo. Con los clientes. Yo le rompo las pelotas mal. Lo apuro. Le digo. Escuchame para mañana. Y yo sé que va a estar dentro de 20 días. Pero Ema trabaja otra cosa. Trabaja en la ruta. Rebolea la cartera. Entonces fue plenísimo. Tiene otro trabajo. Entonces háblele por cualquier laburo. Él los hace. Pero con tiempo. Pero estamos hablando de prolijidad. Y el precio. Olvídate. Excelente el precio. A mí me hace precio de amigos. ¿Por qué? Pero la calidad que trabaja Ema es tremendo. Ya le estoy pidiendo que haga lugar para traerle el Corsa Turbo. Así me hace toda la cañería. Él se va a encargar de todo hacerle. Mirá. De Fiat. A ustedes los que les gusta Fiat. Tienen el coso de Fiat. Este auto. Muchas fotos no tenía. Está bastante escondido. Está haciendo la. Bueno. Se anotó en la 4. Pero hace la 6 del pico. Está. Va a pasear a la 4 y 5. Todo armado. Y. Estamos probando relaciones de caja. Pero ya estamos. Ahora falta chipearlo. Nada más. Unos 20 numeritos. Unos 20 numeritos. Y ya estamos caídos de la 6. Así que. Bueno. Redes sociales. Ema Ferrer en Instagram. Y. ¿No tenemos calco? ¿Por qué no tenemos calco? No le puse ninguno. No. No. No dice calco. No tenemos calco. Nada. Nada. Ni propaganda. Ni propaganda se hace. Bajo perfil. Bueno. Fantasme. Mirá. Esto se lo armó acá. Está terminando la casa. Pero lo armó acá. No. No es. No estamos hablando de. Un palacio. Siempre les muestro a todos los chicos que. Dicen. No. Necesitas un taller. No. Ganas. Es más. Primero me compré el auto. No tenía piso. No tenía techo. Ah. Y el auto estaba acá. Llovía. Lo tapaba. Lo metía adentro. Salía. Salía al sol. Lo destapaba. Trabajaba todo el día. Y después me hice el techo. Después le hice el piso. Y así. De a poco. Primero el auto. Y después empecé a. Y bueno. Falta terminar el piso ahí. Y ya estamos. Ya queda. Así que. Hay que lavarlo. Ya está. Ya los obreros. Ya casi terminaron. Los operarios. Así que. Ya podríamos lavarlo y. Y a fin de año. De que viene a estar corriendo. Y sacarlo. Hasta la. No le sacaste ni la funda de la butaca. Mirá. De lo nuevo que está todo a estrenar. No sé si tiene nata. Si tiene nata lo podemos. ¿Tiene precio este auto? No tiene venta aquí. No tiene venta. Es que el laburo que tiene esto. O sea. No se dan una idea. Todo. Todo lo que está ahí laburado. La carrocería. Todo. Todo. Mirá los semiejes. Derecho. Más derecho. Imposible. Dale. 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 No era de mentira Fantasme Muchos de ustedes habrán visto todo sucio Y dijeron, ese coso que Esta exposición no, arranca y anda Nada más que bueno, no hay tiempo para usarlo Para disfrutarlo, está disfrutando mucho El corcita ahora Arranca esto Me voy andando con la familia Me vengo andando con la familia Me vengo y me vengo de nuevo a casa La hinchada pide que lo arranque O no arranca Aunque sea que está frío No lo aceleremos Pero que le quede ahí regulando Si queda regulando ¿Pueden reunir o no? ¿Pueden reunir o no? ¿Pueden reunir? Batería La batería me parece que no da más Esto está bajo las normas Iran Chapa 2020 No es azul, se ve azul pero es Grimwison Es Grimwison Fantasme Para que quede otro color Que quede distinto a algo más Más raro, moderno ¿Estás corriendo con el Spyder? Todos los dos cuatro se apagan Por el otro día se me apagaba el mío Y se apagan porque no tienen paso a paso Entonces tenés que esperar que se caliente Todo y después ahí empieza a quedar regulando bien Pero como no tienen paso a paso Suelen hacer eso Después se emparejan solo Hasta que calienta la sonda Recuerden que tiene el Eco de Corsa esto Que no le llena Pero bueno, andan igual El Eco de Corsa y el Chip El Chip Chapa Nada más Igual hay que chipearlo ahora Al cambiar el Plenum Cambió la configuración todo Ya no, te va a pedir más combustible Y capaz que haya un par de caballitos más Ahí con el Plenum Esperemos llegar 180 Carrime De 10 a 15 más De lo que tiene el original Que 168 debe tener chipeado Y unos 15 más Así Estamos más o menos Por ahí Rondando ¿Dónde es que baja esos 20, 30 números Que faltan para La caída del pico? Para la caída del pico Todo armado, ¿no? Con toda la butaca Todo el peso Sí, hasta ni la brea le sacó Ya le dije Saqué la brea Hasta con los asientos Mirá, ni butaca de competición Nada Hasta todo Está todo original Adentro todo Todo original No se va a contar No lo que la panca Tomá Entra o entra Muy bueno Muy bueno Bueno, Emma ¿Estás dispuesto a que la gente Te mande laburo? Sí, siempre Siempre y cuando Siempre y cuando Haya tiempo Este es el efectivo Pero haces cualquier cosa Un auto entero Y también Todo lo que es acero inoxidable Todo el pleno Un cañería Todo Fabricas selectoras Todo Acá tenemos El chavén De también Algunos combos Pueden consultarle Por todo lo que es Los cuatro Ves estas piezas Que son de aluminio Y se rompen Entonces Lo mismo que hay otro Ya El pico También lo cambiaste Lo habías puesto De acero inoxidable Me acuerdo Un pico de ahí atrás Mirá que lindo El tensorcito Regulable La cañería de atrás La cañería de atrás Todo el caño principal Que siempre se pica Claro Vienen de plástico O un caño feo Bueno Soportes Todo lo que quieran Rampas de acero inoxidable Ya tiene el molde Para el 2.4 Ya está el molde Él lo tiene Lo mismo que los caños de escape Ya tienen molde de Fiat Esos salen como piña Y del 2.4 Faltaría hacer de Corsa 1.6 Algo violento ¿Tenés la brida todo? Ya está hecho La matriz hecha Todo Eso para enviar Y si no Le traes el auto Le traes el auto a Ema Y él te hace algo A medida Lo más plástico Me trae el auto Te asegurá De que no pega A ningún lado Exactamente De que si tengo que renegar Lo reniego yo Exactamente Y yo más seguro Que después le vienen a decirme Yo vengo acá a rato A decirle Cortá Soldá Y yo siempre Le traigo cosas Le digo No, esto lo quiero así Y él me mira Y me dice Así lo que sigue Así corrido para acá Porque Nada Le rompo las pelotas Si ya me aguanta a mí Así que los puede aguantar A cualquiera de ustedes Así que eso Es garantía de confianza Un saludo a Juan Ignacio ¿O no? No No Para Ignacio no Él le hizo todo el Civic S.I. Turbo ¿Se acuerdan? Hizo toda la cañería Y al otro día Puso en venta el auto Porque no le dio más El bolsillo Y yo se lo armé Y él le hizo toda la cañería Todo al pedo Porque Juan Ignacio Es Forro Forro Juan Ignacio Es un forro Así que Juan Mirá Tenemos un Natalio acá Un Simón Simón Es macho el Natalio Mirálo Siempre me recibe acá Bueno Fantasme Un video así Para mostrarte Quienes más participan De Japón y Racing Que me da una gran mano Ema En todas las cosas Que se me ocurren Rampas Escapes Y todas las reformas Él me hace todo lo que es Hacer un inoxidable Me está haciendo todos esos trabajos Desde hace años Desde el primer Dos, cuatro Ya ahí arrancamos Participaste en los Dieciocho Diecisiete No Ahora se viene en dieciocho Y le tenía que hacer una rampa Así que En dieciocho swap Él estuvo la mano de él Ya sean los escapes En las rampas En soportes Y en un montón de cosas Que tienen que ver con Hacer un inoxidable Y reformas Generales El módulo Le habíamos hecho Todo el tanque Ah, el tanque No creo que no hice muchos videos El tanque era Uno venía por acá Y le dije Quiero la tapa acá E hizo la tapa Saliendo por ahí Y le dije El corte de llave acá Y lo instaló todo él Lo hizo todo él Y ahora le vamos a hacer Un nuevo tanque Al Corsa Turbo Y vamos a cambiar Vamos a hacerle un plenum Al Corsa Turbo Va a ser algo así Creo que la salida La vamos a hacer Para este lado O que no me gusta Ese lado Y aparte La turmina De ese lado Pero quiero para ese lado Así que Bien rompe pelota Así que bueno Fantasma Espero que Algunas preguntas Que le quieran hacer Ah, cierto Que no estoy en vivo Pero ¿Tiene Whatsapp? Sí Pero contesta directamente En distintos horarios Agréguenlo al Instagram ¿Estás usando Instagram? Sí, lo uso Listo Mándenle Las consultas Que quieran hacer Al Instagram Emma Ferrer Lo voy a estar dejando Igual abajo Emma Ferrer En la foto de perfil Es un auto rojo Y no tiene fotos Es un perfil Que no tiene fotos Y yo vine acá A filmarla así De cara rota Y dije Yo te voy a filmar Por eso se puso a escabear Porque no quería Porque no quería Que salga todo Pero bueno Esto es lo que hace Muchachos Así que bueno Fantasma Saludo a alguien Mirá si es el otro vaso No, no A mi sobrino no va Que ¿Tu sobrino? Que de a poco me está acompañando A los fines de semana Porque siempre se compran Todos los amigos Pero cuando hay que ir al picódromo No, ninguno va Bueno La novia, la madre, la tío Mi sobrinita pobre Yo no voy nunca Pero tendría que empezar ahí A verlo Bueno, ahí A poner tu nombre Por lo menos Sí, poner mi nombre Así que Ya le vamos a poner Un poco de cáliz Así que bueno Nos vemos en el pico Cuando vean En el pico Este auto rojo Que no dice nada Tiene un 2.4 adentro Por ahí algunos Se llevaron una sorpresa Los últimos domingos Acérquensele Y consultenle Lauro que sea De parte mía Van a tener Un 0,1 descuento Porque como le debo tanto Pero si van de parte De Juan Ignacio Capaz tengan un 30% De descuento No, le voy a parar Lo que le podría a Juan Claro, sí que sí Juan y pagá lo que debés Juan y Juan Ignacio Nos vemos gente Mirá como te robé 19 minutos Con 20 Ya está Chau Filmo al Natalio Simón Saluda a la cámara Un saludo A alguna cachorra Por ahí Simón Tengo las Natalias Pero están castradas Las Natalias No te van a servir Las Natalias Simón Las Natalias No te van a servir Chau Fantasme Buen fin de Buena semana Estamos recién a Marte Y yo ya estoy escabeando Chau